¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft, la casa del árbol. Y en donde nos quedamos, estábamos haciendo una hermosa área para los Gremlins. Y ya tenemos, ya tenemos el nombre para esta zona. Pero antes de llegar a eso, estoy en modo creativo porque tengo que enseñarles algo. Gremlins, lamentablemente, lamentablemente, los escorpiones han escapado. Señoras y señores, los escorpiones han escapado. No sé en dónde están. He estado volando por aquí y no los veo por acá. Los conejitos están bien, entonces no se comieron a los conejitos. Buenas noticias. El delfín también está bien. Ahí está Seymour. No sé si lo alcanzan a ver. Está medio como que glitcheando en el piso. No sé por qué, pero ahí está Seymour. Las tortugas están bien. Todos andan bien, pero no sé en dónde están los escorpiones. No sé si se cayeron y se lastimaron. No creo porque son escorpiones. No les debe de afectar. Pero este sí, no sé dónde están. Igual se cayeron por acá y se quemaron con la lava. No sé en dónde se encuentran. Gremlins, he estado buscándolos por unos 20, 30 minutos aproximadamente antes de empezar a grabar el video. Y no sé dónde están. Entonces se me hace que vamos a tener que hacer otras tres tumbas para el resto de los escorpiones que han escapado del área de los perritos. Es que los escorpiones trepan. Hoy les iba a hacer la casa. Hoy tenía planeado hacerles una casa, un área a los escorpiones, pero no sé dónde están. No tengo la menor idea de dónde están. Igual y podemos empezar la construcción y no la terminamos en caso de que encontremos a los escorpiones. Pero el problema es que no puedo montar a los escorpiones. Creo que necesito un saddle. Creo que necesito una montura para poder usarlos como caballitos. Entonces necesito monturas para poder montarlos. Entonces no los puedo arrastrar así nada más. No les puedo dar clic derecho para regresarlos a la casa. Entonces tendría que llevarme monturas conmigo en mi inventory en caso de que me tope alguno de los escorpiones. Pero sí, entonces... Lamentablemente no están, pero vamos a volver a ponernos en modo de survival. Por cierto, estoy enferma, gremlins. Estoy recuperándome. Ando mala de la garganta. Ayer grabé terraria y no, la voz me está viendo bien gacho. Perdón. Entonces ando enferma, gremlins. Así que si me escuchan medio rara es porque sí, es porque ando enferma. A ver, vamos a ponernos tres de nuestras ítems por aquí. Muy bien, vamos a poner... De hecho, esto lo vamos a poner por acá porque ahorita no tengo hambre. Tengo 23 niveles. ¡Excelente! Ok, entonces, a lo que íbamos a ir. Ok, tenemos varias sugerencias para esta área. Y déjenme irme acá a la otra computadora para leer las sugerencias. A ver, Ian Alonso Jesús... Estoy, por cierto, estoy en modo pacífico en caso de que vengan creepers porque sí, estoy en modo pacífico momentáneamente. Ok. Ian Alonso Jesús Osnaya, espero haber dicho bien tu nombre, dice... Mariel, si mal no estoy, ese horno nada más funciona con lava. El horno que está arriba de la casa del árbol, vamos a probarlo ahorita. Y el lugar para los gremlins le pudieras poner otera o miyu, que en español significan templo o lugar. Y están en japonés y se oye bien padre. Se me olvidaba mi cuenta de Minecraft, es Ian Game 97. Y si lo haces hotel, Mariel, puedes poner en cada piso un color de vidrio del color del arco iris. Entonces, me encantó esa idea de cómo hacer aquí el área de los gremlins. Entonces, quiero hacer varios pisos de color de arco iris con vidrio. Se me hace que se vea genial. Entonces, Ian, Ian, vas a tener aquí tu nombre. Entonces, vamos a agarrar este name tag y lo vamos a llevar ahí arriba. Y el otro comentario que quería leer para el nombre de esta área, porque ya sabemos ahora que va a ser un hotel y que va a tener varios pisos de color del arco iris con vidrio. Pero para el nombre de este lugar, Fungi o Fungi, no sé, Fungi, depende si, sí, creo que es Fungi. Fungi dice, la zona de los maniquís está un poco asimétrica. Realmente no se me ocurre un buen original nombre para la zona, pero podrías hacer la estructura un poco parecida a la tiendita donde consiguieron a Gizmo. Y poner letreros con las tres reglas básicas de los gremlins, ya sea originales o una versión adaptada a YouTube Minecraft. Las tres reglas básicas son evitar el contacto directo con la luz, evitar el contacto con el agua y no alimentar después de medianoche. Se podría editar como evitar el contacto con Creepers, evitar el contacto con lava y no dejar en la oscuridad. O acabo de pensar en un nombre, podría ser Arboleda Gremlin por el tema de la casa del árbol. Y su nombre en Minecraft es Isfungi. Muchísimas gracias, Fungi, por la sugerencia. Es súper genial, me encantó esa idea, porque técnicamente, o sea, ustedes son mis gremlins. Entonces, se me hace una genial idea, porque como aquí van a estar ustedes los gremlins, hay que poner las tres reglas básicas, pero adecuadas a Minecraft, editadas a Minecraft. Y también, este, me gustó mucho el nombre. Me gustaba mucho el nombre de Templo Gremlin, el Templo Gremlin. Pero, como estamos haciendo una serie de casa del árbol, y tenemos varios árboles alrededor de aquí, se me hace que el nombre de Arboleda Gremlin le queda fantástico. Entonces, este lugar ahora va a ser bautizado como Arboleda Gremlin. Entonces, vamos a agarrar otro name tag, y vamos a teletransportarnos a los cofres. Vamos a teletransportarnos a los cofres para poder, este, primero que nada vamos a tratar lo del horno. Vamos a intentar lo del horno, aunque no tengo nada que cocinar por aquí. Vamos a poner la lava aquí, y ¿qué podríamos cocinar? Vamos a ver si cocinamos madera, a ver si funciona. A ver, no sé si esta madera funcione o no. Igual ni siquiera funciona la lava. No sé qué funcione, pero fue una buena idea intentar con lava. No, creo que no. A ver. Igual es alimento, no tengo la menor idea. No, no parece estar funcionando. No parece estar funcionando por este momento, pero gracias por la sugerencia. Este, bueno, vamos a... ¿Qué dije que íbamos a hacer? Ah, sí, tenemos que ir al cuarto. Ahora sí, vamos al cuarto para utilizar el... ¿cómo se llama? El anvil. Pero para esto dije que nos íbamos a poner en modo creativo, game mode 1, porque la experiencia la vamos a utilizar para los animales. Entonces vamos a poner aquí el primer name tag, y el primero es IanGame97, que sugirió hacer un hotel y que los pisos sean de diferente color, del arco iris. Así que está súper genial. IanGame97, espero haber utilizado, haber puesto bien tu nombre. Y el segundo es Isfungi, o Fungi, Isfungi, Fungi, Bli, 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 Bli. Muy bien. Ahí está, excelente. Ok, vamos a ponernos en modo game mode 0. Muy bien, y vamos a teletransportarnos a la casa del árbol. Muy bien. Vamos a ver los maniquís, a ver qué skins tienen mis pequeños. Entonces vamos a irnos por acá. Muy bien. 1 y... Ok, el primero fue IanGame. A ver. ¡Oh, mira ahí está IanGame! Mira qué padre está tu skin. Está bien chido, es un slime y una cabeza con diferentes colores. Me agrada, me agrada y por detrás. ¡Ah, es una batería! Creo que es una batería. Está padre, me agrada. Y por acá Isfungi o Fungi. ¡Tú, turutú! ¡Ay, mira qué bonita! Está bien cositas. Está bien bonita. ¿Es un squid? ¿Esto es un squid? ¿Tus pantalones es un squid? Creo que sí, no sé. Pero se ve súper bonito, me encanta. ¡Qué padre! ¡Bienvenido! Entonces estos son nuestros primeros gremlins. Vamos a darles una pose para que esté acá bien padre, bien chubidubis. Una piernita para que, mira, pateando. ¡Chan, chan, 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 chan! Está como que volando, sí, mira. Así, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. ¡Genial! Ok, vamos a darle una pose acá a Isfungi. Vamos a poner los bracitos como que... ¡Ay, sí, mira! Como que se está... Sí, 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 sí. ¿Dónde están los... Así para atrás, muy bien, los bracitos. Y las piernitas. ¡Ay, mira! Como que le da pena. ¡Mira, qué bonito! ¡Me gusta esta pose! ¡Está bien cute! Ok, está genial. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestros dos suscriptores. Nuestros dos primeros gremlins en la arboleda gremlin. Y hay que construir el techo y el primer piso. Se me hace que el primer piso lo vamos a hacer del color morado o violeta, creo que es. Y luego al mero final, hasta el tope, el último piso va a ser de color rojo. Entonces, vamos a empezar con morado por aquí. ¿Se está haciendo de noche, de verdad? No te hagas de noche, juego. Estamos ocupados, juego. No te hagas de noche, juego. Bueno, vamos a teletransportarnos al cuarto. No, a los cofres primero para ver si tenemos vidrio. Tenemos vidrio. Sí, tenemos un poco de vidrio y tenemos más arena por aquí. Entonces, podemos cocinar más vidrio. Mira, tenemos este otro. Ah, pero este no lo podemos usar. Este, y morado. ¿Qué planta nos da morado? ¿Creen que este no es de morado o este? Violeta. Mira, podemos usar la violeta. Se me hace que violeta se va a ver bien. Ah, es purple. Eh, está bien. No sé cuánto voy a necesitar, así que vamos a utilizar los dos. Y vámonos al cuarto. Ah, casa del árbol. No, cama. Muy bien. Entonces, vamos a cocinar por aquí la arena. Excelente, muy bien. Chubidubis, chubidubis. ¿Tengo algo más por aquí? No, muy bien. Entonces, entonces, vamos a dormir para hacerlo de día. Y mientras se está haciendo este, el vidrio, lo que podemos hacer es pensar en qué tipo de material podemos hacer el techo. Vamos a hacer el techo, el techo, el techo. Ah, espera, no saben qué tenemos que hacer. Vamos a hacer el cementerio. Vamos a ir al cementerio Gremlin. Tenemos que ir al cementerio Gremlin, el cementerio de animales. Ah, cofres. Vamos a agarrar la madera, la madera muerta. Creo que son tres los que necesitamos. Y grabo. ¿Tengo grabo por aquí? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, y vamos a, vamos a ir al cementerio, el cementerio de animales, este, para nuestros pequeños escorpiones que están perdidos en el espacio. No tengo espacio aquí para más animales, por Dios. Vamos a tener que ponernos aquí. A ver, vamos a ponerlo aquí. Uno, dos y tres. Ah, no, de hecho, de momento es uno aquí. Ahí está. Y es uno aquí, otro aquí, y otro aquí. Escorpiones, ¿por qué me hacen esto, escorpiones? Me hacen quedar mal. Me hacen quedar mal en frente de los Gremlins. Van a pensar que soy pésima, este, que soy pésima cuidando a los animales. Ay, escorpiones, me hacen quedar mal. Ah, me hacía falta, me hacía falta, me hace falta, me hace falta, me hace falta los letreros, los letreros para los escorpiones. La, 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 la. Aquí vamos a hacer otro letrero. Ahí está. Excelente, muy bien. Y ahora vamos a ver qué tipo de materiales vamos a utilizar para la casa Gremlin. Para la arboleda Gremlin. Podemos utilizar bloque de quartz. Se me hace que se vería bien. No sé si me voy a alcanzar hasta el mero techo, pero... Ah, no, pero como va a ser una arboleda, vamos a usar árboles. Ay, Mariel, que burriquitinguis. Este, vamos a utilizar... ¿Creen que el azul se vea padre? Tenemos mucho, muchos árboles azules. Igual le podemos hacer este o este otro, que es dark oak wood. O madera normal. Vamos a utilizar madera normal. Porque tenemos mucho de eso. Ok. Vamos a los cementerios. Al cementerio. Ay, como si tuviéramos varios. Diferentes áreas en la casa del árbol. Diferentes cementerios para todos los animales. Ok. Entonces, tenemos a Milu, el escorpión. Es que no tengo cómo poner el acento. Escorpión. Que también está afk, away from keyboard. Está desaparecido. Muy bien, Milu. Escorpión. Y luego tenemos por acá a Lulú. También escorpión. Escorpí. Escorpión. Y también está away from keyboard. Fuera del teclado, lejos del teclado. Pup. Muy bien. Y por acá tenemos a... Abey. Escorpión. Escorpión. On. Y también está away from keyboard. No sabemos en dónde se encuentra. Está lejos. No, no, no. Está lejos del teclado. Uy. Ups. Por favor, no arruine nada. No, no arruine nada. Muy bien. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestro cementerio de animales perdidos. Ok. Ahora vayamos, pues. Este, vamos a empezar a construir. Este, tengo que quitar las cosas de Navidad. Después lo hago, porque ahorita no lo quiero quitar. Este, vamos a empezar a construir la... El exterior. La parte de este exterior. Vamos a usar esta madera de aquí. Y quieren que esté aquí. Miren, este mero de aquí. Podría ser. Nada más que estaría muy cerca. Se me hace que mejor aquí. Aunque el piso se vea diferente. Se me hace que se vea bien. La, 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 la. Se va a ver hermoso. Va a ser un templo. Digo, una arboleda magnífica. Bueno, técnicamente es un hotel. Va a ser un hotel. Ahí está. Wow, está súper grande. Está bien grande. Bueno. Está bien. No hay problema. Ah, momento. Hmm. 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 Aquí está pegado esta parte de aquí. Oh, oh, oh. Vamos a tener que corregirlo. Vamos a tener que corregirlo. Dame. Muchas gracias. ¿Y cuál otro? Este de acá. De hecho, creo que todos los vamos a tener que corregir porque aquí también. Ah, no. Aquí podemos poner. No. Porque luego creepers. No. Vamos a tener que hacerlo un poquito más grande, mis pequeños. Vamos a tener que hacerlo un poquito más grande. Hablando de mejoras. Nada que ver. Hablando de mejoras. Entonces, me dijeron que tengo una L aquí. Entonces, vamos a modificarla para que no se vea tan L. Que no se vea tan L. Para que se vea mejor. Vamos a hacer el cambio. Vamos a poner este por aquí. Mira, muy bien. Y vamos a poner este acá. Ahí está. Ya no se ve como una L. ¿Qué tal? Muy bien. Y entonces, se me hace que por acá podemos ampliarlo. ¿Y qué podemos poner? Se me hace que igual y podemos poner piedra. O también madera. No sé de qué color hacer esta parte de aquí. Que también sea madera diferente. Se me hace que podemos hacer madera diferente. Vamos a regresarnos. No. Vamos a regresarnos a los cofres. Vamos a ver si todavía tenemos un poquito de madera diferente. Tenemos esta, tenemos esta y tenemos un Birchwood. Bueno. Este es diferente. Mira, con estos tres. Ahí está. Ahí está. No pasa nada. ¡Tarán! Ahí está. Listo. Capruzo. Muy bien. Ya se ve genial. Ok. Ahora vamos a poner estos como lo estamos haciendo. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco. Vamos a dejarlo por ahí momentáneamente. Ándale. Ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Muy bien. Qué genial. Ok. Ya está eso. Muy bien. Vamos a ir rápidamente a conseguir. Estas flores no son. Creo que esas flores son de acá. Las flores moradas. Se me hace que son del bioma de este. El bioma mágico. Vamos a tratar de encontrar estas plantitas. Hola. ¿Cómo está su ovejita? Mira, ¿dónde están las flores moradas esas? ¿Dónde, dónde, dónde? Veo estas que son violetas. Se me hace que este te da violeta. ¿Por qué no hay flores moradas? ¿Qué tan difícil es encontrar estas flores moradas, dude? ¿Saben qué pude haber hecho? Pude haber pintado una oveja. Ah, no. Pero eso me daría wow. ¿No es cierto? Mentira, mentira. ¿Por qué no encuentro estas flores moradas? Dian tres. Ah, espérame, sigo en pacífico. Ups, ups, ups. Sigo en pacífico. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, vámonos al cuarto para hacerlo de día. Cama. Y después nos preocuparemos por las flores. Muy bien. Ok. Vamos a los cofres. Cofres. Ups. Lag. Ok. Cofres. Muy bien. Vamos a los cofres a dejar la madera que ahorita no necesitamos. Este. Y se me hace que lo que. Este, ¿dónde? Ah, Dark Oak Sapling. Se me hace que lo que vamos a hacer. De verdad, no tengo otro morado. No tengo más morado. Ah, ¿saben qué puedo poner de piso? Se me hace que igual estaría bien poner hojas. Ah, hojas porque se supone que es una arboleda. Y Mariel, wow, qué genio. Mariel, estupendo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner hojas. Diferentes hojas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Este, pero ahorita no. Este, necesito morado. ¿Dónde puedo encontrar morado? Fíjate de haber sabido qué. Porque creo que este te da violeta. Ah, no, este te da magenta. Magenta. No importa. Como que ya no te quiere usar. Este, bueno, no puedo hacer una combinación. ¿No es rojo y azul o algo así? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo podría hacer ese? A ver. Vamos a agarrar este otro de acá. ¿Cómo se hace el morado? Porque no fui a la escuela, al parecer. No me acuerdo. Este no sirve. Ok, muy bien. ¿No puedo combinarlos así, de veras? Ahí estaba morado. Yeah. Uy, Mariel, qué inteligente. Gracias, 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 Mariel. Yo sabía que la escuela debió de haber pagado. Este, bueno, vamos a teletransportarnos al cuarto. Ay, ay. Ok, vamos a hacer. No sé si con esto sea suficiente. Y espero que sí. Dieciséis. Ok, tengo sesenta y cuatro en total. Espero que sea suficiente. No lo creo. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más, por si acaso. Y, ah, de hecho, nada más puedo hacer un par más. Ok. Ahí está, mira. Con esto se me hace que va a ser suficiente. Ok, vamos a teletransportarnos a la casa del árbol. Y vamos a empezar a poner nuestro video hermoso. Ya que no necesitamos ir a conseguir la mendiga flor morada. Ok, vamos a ver qué tal se ve. Vamos a ver qué tal se ve. Uh, lindo, lindo, lindo. Me agrada. No, Mariel, no desperdicies los... No, Mariel, te la bañas. Te la bañas. Te la bañas. La, 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 la. Sí, no creo que vaya a ser suficiente. A ver, Mariel, piensa. Igual y el piso de acá... No, es que me gusta que se vea todo así de un color. Va a ser todo. Aunque tenga que ir a conseguir más plantas moradas, voy a hacerlo todo. A ver, con permiso. Bueno, Gremlins, se me hace que voy a utilizar el vidrio que tengo aquí rápidamente. Y ahorita regresamos. ¡Pup, pup! Bueno, Gremlins, pues efectivamente no nos alcanzó. Me quedé aquí, pero me falta... No me falta tanto. Este, a la llevo... Murciélago, ¿te haces para allá, por favor? Hazte para allá, por favor, Murciélago. Entonces, a la llevamos. Se me hace que se va viendo bien. Se me hace que se va a ver súper genial ya que esté terminado. Aquí se me hace que voy a poner fences y un gate. Y creo que las escaleras... ¿Dónde podemos hacer las escaleras? ¿Podemos hacer las escaleras aquí en el centro y que vaya para arriba? Se me hace que se vería bien. Pero bueno, vamos que... Míralo, 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 míralo. ¡Jole! Contigo, Murciélago, míralo. Ok, vamos a comer. Pero lo que quería hacer, lo que quería hacer, mis queridísimos Gremlins, es que ustedes me han estado diciendo en los comentarios que el caballo era... Que Candy era con Odín, no con caramelo. Así que vamos a intentar eso. Que por eso no me dio el caballo que quería. Que porque hice una mezcla diferente. Entonces, vamos por una manzana. Tenemos que... Tenemos manzanas por aquí. Tenemos varias manzanas por aquí. Porque necesitamos una manzana dorada para el caballo de Minecraft, que sería Candy. Y con el otro caballo podemos utilizar calabazas. Entonces, vamos a... Este, creo que tengo calabazas por aquí, ¿verdad? Calabazas. Tengo varias calabazas. Así que vamos a agarrar más calabazas por aquí. Estupendo. Y vamos a los cofres. Cofres Teleport 2. Muy bien. Ok, entonces por aquí debo de tener oro. Excelente. Ahora, lo que quiero hacer es ver si puedo... A ver si con esto puedo hacer la manzana dorada. Vamos a ver si puedo hacer una manzana dorada con esto. A ver. No, tiene que ser con diantres. Tiene que ser con ingots completos. Bueno. Lo quería intentar a ver si funcionaba, pero al parecer no. Así que bueno, hacer una manzana dorada. Ahí está. Me quedan 4 de oro. Genial. Espero funcione, mis queridos gremlins. Espero funcione. Vamos a teletransporte. Espérame. Necesito los shears, 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 shears. ¿Dónde están los shears? Shears, vengan para acá. Vengan para acá. Ok, vamos a teletransportarnos a la casa del árbol. Caramelo, ven para acá, caramelo. Muy bien. Ustedes no se vayan a salir, por favor. Tengo que también traerme a Spirit porque está ahí metidito. Todo encerradito. A ver, por acá, caramelo. Muy bien, excelente. Ya los vi, ya los vi. Me das tu shear, muchas gracias. Voy a traerme a Spirit. ¡Spirit! Ok, Spirit, ven para acá. Vámonos, porque tenemos que sacarte de aquí. Ya están todos muy amontonados. Creciste y ahí te dejé por error. Ahí está. Muy bien, Spirit. Vámonos. Excelente. Vamos a cerrar aquí. Muy bien. Ahora sí, ¿dónde está? Dame tu saddle y vamos a ponerlo en Odin. Odin, vente. ¿Estás emocionado, Odin? ¿Por qué vas a salir? Excelente. Muy bien. Ahí está. Odin. Odin. Odin se está moviendo por su cuenta, Gremlins. Miren. No estoy... Yo no estoy haciendo nada, nada. ¿Qué estás haciendo, Odin? Deja de moverte. No, no estaba... De veras yo no lo estaba moviendo. No. Caramelo. Ok. Muy bien. Entonces, entonces, vamos pues a darle a Candy, pum, una manzana y Odin. Vamos a darle varias calabacitas. Muy bien, pequeños. Hagan lo suyo. Este, que sí, sí, sí. Por favor, denos un caballito, ¿cómo se llama? Un caballito medio rosadito, por favor. Está muy bonito. Entonces, debe ser así como que rosita con manchitas blancas, creo. Si no me equivoco. Así que, vamos a dejarlos ahí. Este, vamos a... Mientras tanto, vamos a agarrar nuestras calabazas de acá, porque vi que tengo bastantes. ¡Pup! Y los melones. Y todavía no tengo zanahorias. Es que es tan difícil encontrar zanahorias. O me las dropean los zombies, o las consigo con, este... Con aldeas. Pero no he visto ninguna aldea todavía. Entonces, o que yo no recuerdo haber visto. Aldea sería más bien el término correcto. Porque igual, y si tengo una aldea y no me acuerdo, así que... Pero sí, entonces zanahoria, o es con zombies, o es con aldeanos. Ok, entonces, por aquí vamos a poner el letrero de la arboleda gremlin. Lo podemos poner aquí. La arboleda gremlin. Y una... Un corazoncito. Yeah, un corazón, porque nos hace falta. Tenemos un espacio. La arboleda gremlin. Espero haberlo escrito bien. ¡Pup! Y luego por aquí vamos a poner las reglas. Reglas. Número uno. Este, ¿cuál era la regla? Déjame ponerla. Ok. Evitar. Evitar el contacto con creepers. Y luego por acá ponemos dos. Evitar el contacto con lava. Y tres. No dejar en la oscuridad. ¡Pup! Ahí está. ¡Yay! Entonces ya por fin lo nombramos. Ya está bautizada la arboleda gremlin. Y este, ¿cómo van estos caballitos? Este, de veras caballitos. Necesito... Necesito un caballito. Por favor, por favor, por favor. Todos estamos esperando a ver si funciona o no. ¡Ah! ¡Yay! Caballito. Caballito. Vamos a ponerle Kiki. Ustedes dejaron la sugerencia del nombre Kiki. Así que vamos a ponerle Kiki. Y vamos a ver nuestro caballito. Caballito, caballito. Por favor, que sea el rosita. 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 Por favor, que... ¡Ah! ¡Funcionó! Gremlins. 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 Muchas gracias, Gremlins. muchas gracias por haberme dicho que me equivoqué de caballito no sé en cuántos videos me habrán dejado el comentario, pero por fin, por fin lo he corregido, así que muchas gracias gremlins mira Kiki, están bien cochitos qué bonito, uy, mira creció, ¿verdad? creció en frente de nosotros ¿verdad? creo que creció en frente de nosotros muy bien Candy muy bien Odín, aplauso, aplauso ya tenemos a nuestro pequeño Kiki muy bien Kiki, ahí te quedas por el momento porque tienes que crecer este, y sí, genial ay, qué padre, ay, qué emoción pues ahí la llevamos gremlins ya vamos aquí decorando, ya casi terminamos el primer piso de la arboleda gremlin, y también ya conseguimos el caballito que necesitábamos, creo que Kiki es nivel, mira, ya sigue creciendo en frente de nosotros, ¿what? se me hace que Kiki es nivel 3 de caballos entonces necesitamos ser nivel 4 para poder conseguir, mira, está creciendo para poder conseguir a las cebras, entonces ahí la llevamos, se me hace que en el próximo episodio voy a ver qué otra cruza de caballos podemos conseguir para tratar de ser nivel 4 pero sí, y se me hace que también en el próximo episodio vamos a terminar de construir el primer piso y le ponemos el techo para que sea muy chubidubis y creo que fuera de cámara voy a conseguir las plantas porque realmente no sé dónde se encuentran y también voy a poner los fences para estar ya listos para el próximo episodio y terminar la construcción de este primer piso pero se me hace que eso va a ser todo por el episodio del día de hoy gremlins, espero que hayan disfrutado este video, si les gustó no se les olvide de dejarle un like y nos vemos en el próximo episodio de Minecraft la casa del árbol y que tengan un excelentísimo día los quiero muchísimo, bye bye